Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Doctor Andrea Busoletti, bienvenido al programa. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Muy bien, espero que también ustedes y la audiencia estén muy bien. Muchas gracias. A ver, han creado un laboratorio para observar lo que está pasando en este proceso a nivel local. ¿Qué hallazgos han encontrado? ¿Qué cosas crees tú que es diferente de esta elección sobre otras que hemos visto? Bueno, hago una premisa muy breve. No quiero abusar de la hospitalidad del tiempo. Formo parte de un equipo que se llama Observatorio Político Electoral y que ya participó observando el proceso electoral 2018. Y eso, y ha seguido trabajando en este tiempo, hace cuatro años casi a la fecha. Y entonces, esa sí va a ser una elección donde por primera vez podamos incluso comparar lo que encontramos hace tres años, como tú decías. Ok. Con lo que estamos encontrando ahora. Y hay muchos investigadores, hay muchos temas, así que yo lo que puedo, por ejemplo, platicar hoy es una parte. Sería inapropiado decir que son todos los resultados y seguramente van a salir y a seguir saliendo a lo largo de la campaña electoral. Por lo pronto, de hecho ayer presentamos algunos de esos primeros resultados, por lo pronto lo que pudimos analizar es cómo se han estado construyendo las candidaturas en las elecciones estatales y federales. Por ejemplo, a nivel federal, en presencia de coaliciones electorales, como vimos también hace tres años. Y en ese sentido, uno de los primeros hallazgos interesantes es que, si bien sigue habiendo coaliciones, pero son menos presentes en comparación con el proceso de hace tres años. Hace tres años había tres grandes coaliciones nacionales y todos los partidos estaban enmarcados en una de las tres coaliciones. Y en el proceso que está empezando tenemos dos, eso al final de cuentas no es un dato tan significativo, el hecho de que sea una coalición menos. Pero sobre todo tenemos un mapa más diversificado porque hay varios partidos que no se integran a coalición. Algunos porque acaban de obtener el registro, otros porque por una estrategia propia deciden ir solos y sin contraer alianzas. Y incluso las mismas alianzas que se presentan en formato, en la nomenclatura jurídica se llama de coalición flexible, coalición parcial, no son coaliciones que se presentan en todo el país, en todos los distritos electorales. Mientras hace tres años lo que habíamos notado es que las dos coaliciones juntos Haremos Historia y el Frente se habían presentado en más del 90% de los distritos. Y lo que vemos en ese proceso es que la cantidad se reduce significativamente porque la coalición encabezada por Morena se presenta en 50%, poco más de los distritos federales. Y la PAN-PRD, a la que también se integra el PRI, baja un 58%. Entonces, ese es un primer dato. Sigue habiendo coaliciones, son un elemento de la política nacional, pero va a ser una elección diferente en ese sentido porque va a haber una oferta un poco más amplia y diversificada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Te quería preguntar sobre Jalisco. Jalisco, muchos esperábamos que hubiese una coalición que pudiera hacerle un contrapeso a Morena en el Estado. Sin embargo, no se dio. La pregunta, doctor, es ¿cómo ves esta decisión que toma MC en Jalisco de no llevar alianzas? Y si realmente esto beneficia el crecimiento de Morena en el Estado. Bueno, son dos cosas distintas, evidentemente. La decisión del Movimiento Ciudadano, yo creo que, bueno, el Movimiento Ciudadano decidió no ir en alianzas también a nivel nacional. Ese es un punto importante. Salió de lo que hace tres años fue el Frente y compite solo también en el resto del país, prevalentemente, es decir, en las federales y en la mayoría de los estados. Así que ese es un primer punto importante. De esa coalición sale MC y se integra el PRI. Y los motivos o qué puede llevar, evidentemente, tiene que ver con la estrategia que ese partido persigue, probablemente de ubicarse como una alternativa a las dos grandes alternativas. Estrategia que, además, no persigue solo MC, sino todos los partidos menores, incluso nacionales, que se han creado, se intentarán en ese proceso, tratar de agarrar el rol de la tercera vía, de la tercera opción, antes de la opción que es Morena y antes de la opción que son los partidos tradicionales. Eso, por un lado, por lo que concierne MC. Hay que considerar que, por ejemplo, en Jalisco, y es la segunda parte de tu pregunta sobre Morena, en una situación que tiene que ver con la misma presencia de una coalición. Es decir, Morena, Partido del Trabajo, en ese caso Somos, el partido Somos, presentaron una solicitud, un convenio para la conformación de una coalición, pero fue rechazada en más ocasiones por los tribunales competentes. Así que está encaminado. Siempre nos sabemos porque, evidentemente, hasta que no tengamos una definitividad el arranque de las campañas electorales, pero probablemente también Morena, o sea, aquí va a haber en el Estado de Jalisco una elección de partidos, de solo partidos sin alianzas. Y el punto es, el caso Jalisco es un laboratorio, digamos así, interesante, porque evidentemente en el proceso electoral del 2018, muchos electores, hay incluso análisis que hemos podido realizar en esos años. Contemporáneamente, en 2018, votaron por López Obrador presidente y Enrique Alfaro gobernador. Entonces, esa elección intermedia va a ser muy relevante para medir las relaciones de fuerza entre esos dos liderazgos, también pensando que en tres años, efectivamente, si hace tres años probablemente una parte de los electores no tenía claro que había un conflicto entre esos dos líderes, ahora sí es un hecho que, digamos así, es más conocido a la ciudad. Más evidente. Más evidente. Doctor, ¿dónde podemos consultar los resultados del estudio? ¿Alguien quiere profundizar más? ¿Tan publicados en la red? Pues el Observatorio Electoral tiene un sitio web que es así de, bueno, el Observatorio se llama Observatorio Político Electoral, pero la página web es observatorioelectoral.cux.org.mx. Y también hay redes sociales, la página de Facebook, en Twitter, en Instagram, donde también damos información y cuando salen resultados de las investigaciones los compartimos a la ciudadanía, no solo a la comunidad académica. Doctor, muchísimas gracias, doctor Andrés Busoletti, por estos minutos para hacer las cosas. Esperamos seguir platicando con ustedes a lo largo del proceso electoral. Un abrazo. Muchísimas gracias y pues estoy a sus órdenes. Nos hablamos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.